Tenemos que tener un cepillico que no sea muy fuerte y que solo se utilice para las trufas, evidentemente. Debajo del grifo la trufa y a darle bien, sin hacer mucha fuerza, porque si hacemos mucha fuerza pues la podemos romper. Lo primero es secarla bien seca, con un papel de cocina, con un paño seco de algodón, lo que queráis, y sin frotarla, dándole un poquito. Nosotros vamos a hacer un pollo trufado, hacemos el de pollo porque es más fácil de manejar, es más pequeño y porque es bastante más económico. Toda la carne del pollo, excepto las pechugas, junto a un kilo de cabezón de magro, se pica, bien picado. Se pone un poco de carne, empiezan a poner las pechugas que yo las tengo, las tengo desde anoche, las tengo en coñac de trufas. Y a la vez que ponemos las pechugas, vamos poniendo el jamón. Vamos a ir también laminándole bastante trufa, porque al fin y al cabo esto es un pollo trufado. Otro poquito de carne, volvemos otra vez, con las tiritas de pechuga. Ahora es lisa como si fuera un caramelo. Nos habéis visto envolver todo lo que forma el trufado. Lo cogemos y lo ponemos en un buen cazuelo, donde quepa perfectamente. Una vez que está en el cazuelo, lo llenamos de agua. Tiene que estar una hora por un lado y otra hora por otro lado. Ha estado cociendo durante dos horas. Yo siempre lo dejo un poquico más, dos horas, dos horas y media. Y después lo hemos puesto a prensar en esta prensa, que es una prensa muy antigua, que era de la abuela de mi marido, de no sé si la abuela o la bisabuela, y que a nosotros viene fenomenal para el trufado. ¡Uf, cómo huele de bien! Cortarlo lo más fino posible, porque es un fiambre, y añadirle algún tipo de salsa. Cualquier salsa le viene bien. Y el dulce le va muy bien. Melocotón en almibar de calanda o mermelada. Esta en concreto es de manzana, ron y pasas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!